Hola a todos, aquí está vuestro video blogger favorito y hoy voy a imitar el discurso de algunas de vuestras celebridades favoritas. Así que entremos en el personaje y veamos si puedes adivinar a quién estoy imitando. Imagínese esto, una anciana que sale a caminar con su adorable perro. De repente, un joven aparece de la nada y le arrebata el bolso. Pero espera, aquí viene un servidor para salvar el día. Me acerco a la mujer y le pregunto si está bien. Y ¿sabes lo que dijo? Ella simplemente sonrió y dijo que no era gran cosa. ¿Puedes creerlo? Quiero decir, ¿alguien acaba de robarle el bolso y ella está sonriendo? ¿Quién soy? Bueno, si adivinaste a Ellen DeGeneres, tienes toda la razón. Porque ella siempre maneja las cosas así, con una sonrisa y un poco de humor. Pero no nos olvidemos de la respuesta de la mujer. Ella dijo que realmente no fue gran cosa porque en realidad usa ese bolso viejo para guardar la caca de su perro hasta que llega a casa para deshacerse de ella. ¿Quién más podría ser sino la icónica Martha Stewart? Quiero decir, ¿quién más usaría un bolso de diseñador para un propósito tan práctico? Ahí lo tienen amigos. Una historia divertida y conmovedora contada a través de las palabras de Ellen DeGeneres y Martha Stewart. Espero haberles hecho justicia y, como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más imitaciones de celebridades. ¡Hasta la próxima!